Nando Porque conduces tú, ¿no? No, yo estoy en un lateral ¿Por qué alguien se pone conductor? Estoy yo, estoy yo Venga, nos ponemos en marcha Para con la Canal 1 todos, ¿eh? Canal 1 Tapones, recordad, tapones Pega la barca En la derecha, que se pueda volver Voy Orientación, voy ante la 2 Ya creo que es que todo Bueno, ya sabe lo que tendría que hacer, venga, tira Vale, ya creo que... Bueno, mata nada Dale, que vamos para atrás Dale, dale Es que no veo al... Ah... What? ¿Qué pasa? Lo han cambiado ¿El qué? El movimiento ¿No? Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, sí que lo han cambiado Yo lo tengo cambiado ¿Cómo lo tienes? ¿Qué pasa? ¿No tegriff a jugar? Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tienes una buena piedra Jopi, me muevo Ya, crack Ya, crack Tú detrás de una emoción Entra Ahí viene una buena piedra, ¿vale? ¿Eh? Ahí viene una buena piedra ¿Ya pillo? Sí Vale, tengo contactos Rumbo 140, en lo alto de la colina Patrulla D2 Contactos, rumbo 140, patrulla D2, en lo alto de la colina En visual Es de de Elisa en cambio Eso es de Elisa en cambio Adelante Cambio En visual El pueblo Sí, dentro de alguna amenaza Nada Para que esté visible no tenemos actividad Simplemente una patrulla que estaba a 40 grados que se deja Cambio Cambio Esperamos ordenes, cambio Oiga leca ago Tienes allá que no allá, ¿verdad? Sí, acá está ahí, sí Vale Vale, pues vamos a la siguiente cota, vale Cota 50 Y desde ahí a ver si podemos poner el control de carreteras Y si no vamos bajando y haciendo... Yendo de esta con nuestra con nuestra control, ¿vale? Eh... vale Si quieres pasar por aquí Olvidarnos del control y pasar hacia la cota 25 Pasa por aquí, 437-45 No, no, es que hay ningún problema Más al norte de cota 25 hay una base enemiga Con lo cual, vamos a la cota 50 Vamos a ir a desenfilada, ¿vale? Para mantener la cobertura de la cota 50 Volvimos a cota 50, oteamos Y a unas balas, eh... Mantenéis aquí vosotros y nosotros avanzamos Por aquí abajo avanzamos en desenfilada Para tener cobertura del desnivel Hasta el control de carreteras Aquí tenemos una base enemiga Y solamente tenemos actividad Y son británicos Con lo cual tendrán visión a turno y cosas de juego del estilo Va a ganar enojo, va a ganar enojo Vale, pues 4 de carreteras Ya te dejo atirado Es el... El que va a apuntar Eh... Entendido Vale, abre mapa Concierto Estamos en cota 56, ¿vale? Sí Vamos a avanzar primero a la cota 50 Para otear un poco más adelante Con lo cual, vamos a ir directos a la cota 50 Pero vamos a intentar avanzar en desenfilada En fin, para que... Lo más próximo a la tienda Sin de todo momento Pero que tendrán que estar un poco... ¿Vale? Sí Que no nos vean en la... En lo alto ¿Vale? No piados Cuando esté listo nos movemos Vale Una lista En marcha 4 se mueve 4 se mueve 4 se mueve ¿Pasamos a marcha o pasamos a ir abajo? Pasamos a... Alerta alta Alerta alta Alerta... Tranquila 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 ¡Vamos! 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 Uno agacha el lomo. 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 Agacha el lomo. Agacha el lomo. Uno agacha el lomo. Uno agacha el lomo. Tap. Ok. Entra. Vale, conmigo. ¿Dónde está? A tu dulce. Tenemos la tarquilla, fuje de control de carreteras. ¿Sabéis? Sí. No había luminosidad. Aquí no vamos. Vale. Vale. Para ver si están con un tótango, ¿no? Sí. Tenemos todos aquí, chicos. Un poco, ¿no? Sí. Práctico de HQ. Cambio. Ah, adelante. Aquí está. Cáctico. Cambio. Quiere cambiar la ruta. Quiere ir por el bosquecillo que tiene a la izquierda de control de carreteras. En 78 tienes un tango en altura en una torre. En 78... ¿Dónde está el hangar? Ah, donde está el hangar, sí. La va a asimitar. Sí. Eso no puede crear problema. Tenemos aquí una torreta. Hay otra torreta que se escogía que no la veía. El mismo informo de que tiene un jeep artillado a la entrada del puente con un binomio. También hay un jeep artillado en el control de carreteras. Bien. Bien. Lo estamos visualizando y viendo un poquito más. Perdón. A ver, lo metemos por aquí. Aparte es nada más, ¿no? No tenemos aquí nada. A ver, ese artillado nos va a dar muchos problemas. Y más y menos sin AT. No tenemos AT, ¿verdad? No. Muy bien. Sin AT esa ruta queda descartada. Nos queda, pues, esa ruta ahí. ¿Cómo hace esa ruta? El sigilo. Lentamente. Perfil bajo. Y vamos a ir saltando por grupos pequeños para que no sea demasiado, ¿vale? Entonces, solo se me ocurre que en esas primeras piedras avanzamos ya, creí yo. Ahí, Mabrik y yo. Y cuando lleguemos ahí os ponéis en posición, ¿vale? Cuando os alcanzéis, os salto. Muy bien. El doctor no van a cruzar por la noche. Y en ese momento, en el fondo, nos estoy esperando porque el suelo hay pública. Al menos yo me llevo un carajo. Mucha niebla. ¿Veis? ¿Llegaréis a ver si lleva nocturna? No. Yo no. Y con la mira que llevo, menos todavía. Negativo, ¿no? No. No se distingue. Vale, vale. Por algo, vale. Por algo, vale. Por algo, vale. Vamos a movernos. Aprovechemos el factor sorpreso. Sí, por eso. Uno se mueve. Tres de división. Cambio. Cambio. No se mueve. Adelante, táctico. Aquí táctico, adelante. Procedemos a avanzar dirección 100 por el bosquecillo que hay entre control de carreteras y la base militar. Corto. Recibido. Corto. El momento es seguro que avance en su posición hasta la posición actual de 4.50. Cambio. Cuidado, corto. Atjubo. Así que, en 15 segundos, puede iniciar la marcha. Cuidado, corto. Pazón. Tengo copiado Vale, ya está, me muevo Cerao No hay movimiento Cuatro Uno en posición No hay movimiento No hay movimiento Que a toda la malla Que el control de carretera Aparte de disponer el apiado Que está arriba Tenemos un apiado abajo Con una patrulla Compuesta por un fusilero bien pesado Corto Añado No lleva nocturna No lleva nocturna Y nosotros no llevamos silenciadores Corto No lleva nocturna No lleva nocturna No lleva nocturna No lleva nocturna Todo lo que no estamos No hay movimiento Vale, vamos un modo Mismo orientación, ¿vale? Vamos dirección 100 Dirección 100 Tampoco Dirección 110, ¿vale? uno en marcha pero para chaco en la roca debajo se detiene dentro de una roca, estoy dentro de la roca uno, continuo la marcha otro, continuo la marcha un Device ¡Gracias! ¡Gracias! Un copiado Acercarse, atentos, que en la base tenemos a uno en la torreta Me muevo Entrao Cuatro se mueve Uno en posición Peco Acercarse ya que ¡Gracias! 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 Vehículo artillado en el puente Enterado Uno en marcha Abre y bajo En marcha ¡Gracias! ¡Gracias! En marcha ¡Gracias! Tengo rumbo 30 en nuestra posición, en la base, pegado al muro, parece que está medio alertado. Afirmó que está haciendo recorrido entre el punto de captura y la base enemiga, corto. En 168, ese vehículo está haciendo señales. De ahorita. Hace un arrojo, hace un arrojo. En 20 segundos pueden ir a la marcha en dirección 100. No. 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 Ha. Ha. 4 de moda pero tengo dirección 026 desde mi posición vale Tango se nos está acercando. Nuestro router. Por la izquierda, desde la base. Estamos en visual interrogados. Aquí abajo tenemos en visual. Se nos están echando encima. ¿Qué hacemos? Nando. Nando, coge el primero. Yo cojo el segundo. Nos van a disparar, ¿eh? Ya, pero una cosa es la respuesta y otra cosa es esperar a que nos disparen. Lo tenemos en visual. Consigue su camino establecido. Dejen que pase y pasean. Vale, Nando. Sigue. Vale, Nando. Sigue. Vale, Nando. Sigue. Sí. Tengo que darse un cambio Ahora te tengo que darse un cambio A ver si pueden aumentar un poco Ahora mismo a la altura de la base de MIGA y entre el control de carretera tenemos a varias patrullas Tenemos que ir sorteándolas una a una Cambio Cuando puedan aumentar el ritmo Ahora mismo a la parte de la base de MIGA y entre el control de carretera Desde aquí, cuando, en la A540, vemos la cuenta objetiva, ¿vale? 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 Aquí está cerca del aeropuerto Entonces, ahí va aquí una pequeña carretera, vamos a entrar, son un punto de parada, son 100 metros, en la cuenta 18 aproximadamente ¿Vale? Ahí nos reunimos con los remusos de gana ¿Vale? Ahí nos reunimos con los remusos de gana ¿Vale? 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 Uno en marcha Le soplé la nuca Porque no había nocturna, ¿eh, si no? No, vamos, o sea, es que nadie se veía sin nocturna, que está... No, 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 no lo veía Me saqué la nocturna para ver si se veía algo, pero no se ve nada No, 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 no Te sugiero alerta alta para pasar rápidamente a por la derecha H5, 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 un cambio A adelante en táctico, cambio Y nos ayudamos a agrupar los centros de la carretera para alcanzar la cuota 37 con visual al complejo marítimo, cambio Te he decidido Un reagrupado. Pienso en interrogo si seguimos o mantenemos. Pienso en interrogo si seguimos o mantenemos hasta que nos parezca para hacer el salto, cambio. Cuidado. Azul aquí, rojo, salte. No hay movimiento. Estoy cubriendo, Victor. Último. Repaso. Vuelve el vehículo, cambio. Rojo, en que la marcha. Panejémonos todos de la carretera lo máximo posible. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por el paso, por el paso. Azul, crucioso avance, dirección 146. Copiado. Pulso y gilo. Cuidado. 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 ¿Qué pasa? 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 al perimetro yo cuojo el cambio de hora HQ, táctico, HQ, táctico, cambio adelante, táctico, cambio queremos visual en el sender procedemos a hacer el spotero, con el he decidido un poquito atrás y si las ve la colina y... y me vigile la colina y otro, no vale y ya está, ya está y está esa patrulla entonces se me ocurre queremos tener un buque dirigido hacia él, vale, ahí tiene 2 en 200, tenemos el defender tenemos aquí un pesquero a 2, 2, 1 y después tenemos una patrulla de 3 en 2, 3, 8 con un... de 5, perdón dentro de la IBS se dirige ahora mismo en posición la patrulla de 3 vale, correcto, tenemos la patrulla de 3 y la patrulla de 5 vale, ahí tenemos otra, ¿vale? ahí tenemos una patrulla y... bueno, vehículos también 2 vehículos entonces, esa ruta acaba de ser descartada se me ocurre donde está... de fler aquí vale, coño a ver... necesito que sea rápido, ¿vale? vale, a ver, ahí, ¿sabes? ahí tenemos una patrulla con la patrulla con la patrulla, ¿vale? con la patrulla, ¿vale? con lo cual, esa ruta ahí que está en... o... o entrar a fuego son 5 en la... en el puestos y 5 que vienen hacia la torta se me ocurre entrar a... se me ocurre entrar a... de... 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 a ver... se me ocurre entrar... a ver... se me ocurre entrar... o sea, no... vale... vale... ahí va... baja por aquí vamos a ir a final un paso y... cuando lleguemos a este punto aquí de... 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 a veros lo más rápido posible, ¿vale? que hay poquito tiempo voy a abrir el mapa para que lo sepáis pasando 419 hasta la... colina, ¿lo tienes abierto? sí estamos en la colina en la K37 en la K37 van a bajar por aquí ellos, bueno ok voy a mantener aquí un rato para hacer un espoteo rápido y seguir avanzando hacia el destructor bueno ya les he dicho que avance lo más rápido posible ok vale... 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 Otra patrulla de tres. Tenemos una ventana muy corta para hacer ese entorno. El revivido azul se pone en movimiento. Cambio corto. En dirección dos cero. En dirección dos cero. En dirección dos cero. Cambio sin dirección dos cero. No estamos en cola. Recibido, nos siguen la marcha los dos. Una marcha. Cuatro semanas. 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 Seguimos aprovechando la ventana dirección 221. Cuatro semanas. Cuatro semanas. Cuatro semanas. Dejamos que pasen Patronía, dejamos que pasen Vale, sí, veo otro tango junto en el puerto 2, 1, 7 Vale Pasa, me preocupa que está corriendo Chalécula Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, 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 vale Vamos a ver el video Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Vale, creo que estás verde, ¿no? Te ha dado, espérate, Nando Sí Ok, despejado Vale ¿Hay sitio para los heridos, eh? Sí, aquí, aquí Vale, chicos, todos para dentro Bien, entramos Vale Vale ¿Cierro, puerta? Sí, cierra Ok ¿Cómo vas? Vale, en la cabeza Me meto en morfina, ¿vale? Espérate, espérate No te meto en morfina todavía Si es por ir ganando tiempo ¿Cubro esto la salida o cubro yo esto? Sí, yo cubro aquí Yo te cubro tu izquierda, venga Se abre y dispara Venga, verde Vale Un minuto en morfina ¿Quién dispara? Pues ve atrás Dentro Vale, yo creo que está aquí en el delante, ¿vale? Gente, vamos a poner a todo el mundo en susurro, ¿eh? Sí, todo el mundo abajo Volumen Nando Y abro la puerta, ¿vale? Copi ¿Vas fuera? Creo que le he vaciado Bueno Entro, ¿eh? Sí Entro izquierda Entro derecha Levanto perfil, ¿eh? Sí Vale, tenemos el... El helicóptero aquí, ¿vale? Sí Aquí las primeras cargas Vale, altura parece limpia Asomo Asomo Uno fuera Sí Vale Vale, a la izquierda hay un tío, ¿eh? Vale Vale Médico Le hemos herido Vaya bobeada, ¿eh? ¿Está despejado? Sí Parece despejado Sigilo Terecha despejado No, despejado 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 No, 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 no Estamos cubriendo Disparando 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 Vale 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 Molina Molina Dime Vale ¿Ves los dos barriles? Dime Vale, nada Voy a poner yo las dos cargas ¿Vale? Y luego me pasas una carga a mí ¿Vale? Ok Venga, a cubrirme ¿Vale? Vale Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Vale! ¡Todos atrás! ¡Vamos! ¡Venora! ¡Venga! ¡Venora! 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 ¡Abro! ¡Venora! 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 Gracias por ver el video 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 ¿A cuánto pusiste los otros? ¿A cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo? ¿A cuánto? 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 ¿Cómo vais de munición? ¿Bien? Los explosivos ¿Los explosivos están activados Los explosivos están activados? Afirmo ¿Con detonador? ¿Con detonador? ¿Con detonador? Si, M57 si Vale Vamos, todos pa' abajo ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? No se ve ¿A cuánto? ¿A cuánto? No son niñen ¿Vale? ¿A cuánto? Vale Ya está abatido. Está abatido. El de la izquierda, sí. Cubriendo el sanitario. Vale, voy a aquella esquina y cubro derecha, ¿vale? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Venga, derrito. Anda, huevo. Ya acabamos, Maverick. Ya acabamos. Para, falta Maverick. Maverick? Estoy aquí. Vale, vámonos. Ya frente. Vamos a volver al impulso. Me curtains son parecidas. tenemos que tomar y esperar a la fuerza principal en el objetivo a ver y más de una verdad 20 paquí vale mira abre estamos por aquí tenemos que ir a tomar este el edificio volvemos para atrás y cruzamos vamos al edificio primero si vale y para aquí y ya de ahí ya veremos ¿detono? no, no ¿que tiene mi detonador? se mueve atrás 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 oh da un pocho suito eh purecito vale yo no lo veo eh debe estar acá en el cajejoncito esto pues estaría bien pero me imagino que no vamos por otro lado copi yo si andara seria voy a eh que le pasa que le pasa lo cogemos no venga saltamos vale un poco me le pasa todo todo me es todo tu es ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Sí ¡Vamos! 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 Vale, dorado, quedo yo abajo, sin tu estima No, quiero entrar, solo una cosa Vale, seguimos saltando a aquel edificio, ¿vale? Sí Vale, cansado ¿Todos? Vale, Molina Haz volar el buque ¡Vamos! 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 la llevo. Bien, no veo contacto, ¿sabes? Vale, gracias. Vale. Sobrepaso por detrás. Chigilo y vamos. No nos podemos meter en un sitio sin mirar derecha a izquierda, ¿eh? No nos podemos meter en un sitio. Eso sea de izquierda, me parece dorado. Yo creo que es la derecha, ¿eh? ¿Derecha? Vale. ¿Ha batido? Sí. Vale, yo me voy a la izquierda, ¿vale? Sí. Que alguien cobra por la derecha. ¿Ha batido? Uno ha batido. Vale. Vale. Retiro que me han tocado. Copy. Quierda parece limpio. Quierda está limpio. Lleguí 들어. Lleguí Ok. Dale, ponemos una morfina si que estás Tango Batido Buena Para encima tuya, dorado Derecha Vale, apertura izquierda No me deja dispararle por la ventana No, solo maté por la puerta Cuidado ante la espalda Está ahí dos, eh Vale Está bugeado, no se puede dar Yo no tengo Ay, Dios Casi locoso, balazo ¿Ya? ¿Esperado? Sí Vale, hay que despejar la planta de arriba Venga, nosotros por la izquierda Seguimos por la izquierda Está claro Estirado Ah, por acá Ah, por acá Estuvo Vamos a despejar la casa ¿Dónde está detrás, no? Segundo piso Sí, vamos Vale, tengo abajo Tango 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 Abatidos Abatidos A la izquierda A la izquierda El izquierdo era el 12 Los dos de esos de la izquierda están abatidos Junto a la palmera Aquí hay otra avisación Dale, registra ¿Hay alguien dentro de un búnker? Negativo Yo ya estoy cubriendo la traje Vale, ha recibido Porque casi te llevas un... Una colleja Vale, vamos Bien 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 Buenas chicos Bueno Bueno, no ha terminado Quiero a alguien Con Nando en la entrada principal Vamos Vamos Vente Con Nando Estoy con Nando Vale Alguien tiene falta de munición Sí Sí, yo Vale Venga al edificio que está Al edificio principal A la puerta Alguien Alguien encuentra munición para la máquina Que me avise Alguien encuentra munición para la máquina No No Se nos acabó el tiempo Pero Se nos reserva a los otros Que no han llegado No